Bueno equipo, repasémoslo una vez más, ¿vale? A ver jefe, llevamos seis veces repasándolo, ¿no crees que ya está bastante clarito? Vamos a ver si os queda una cosita clarita, ¿eh? El plan tiene que salir perfecto. No quiero ni el más mínimo fallo, porque como salga algo mal se va todo a la mierda. Así que lo repasamos las veces que haga falta, ¿está claro? Vale, vale, sí. A ver, a ver, ¿por dónde iba? El plan, jefe. Estaba repasando el plan. Eso, el plan. A ver, Inma, tú entrarás por la puerta principal, ¿eh? Con un vestido de esos que quitan el hipo, ¿vale? Y te quedarás aquí, y entonces... Eh, un momento, ¿por qué tengo que ser un vaso? ¿Cómo? Que has cogido un vaso para representarme. ¿Qué coño le pasa al vaso? A ver. Pues que si no había otra cosa para representarme, encima está sucio. Vamos a ver si es la sexta vez que lo repasamos. Coño, antes no has dicho nada del dichoso vaso. Porque antes estabas utilizando la copa. ¿Y qué más da? Pues que la copa es más elegante. La copa tiene mucho más glamour, jefe. ¿A que sí? Sí. Pero a ver, vamos a ver una cosa. Pero si es una jodida representación, ¿qué más da si cojo un vaso, una copa, una pistola... ...o un puto corcho, hostia? Anda, que no cambia. Bueno, jefe, relájese. Mire, coja la copa para ella y yo yo seré el vaso. A mí no me importa, ¿eh? Vale, está bien, está bien, vale. Copa para la señorita. Mucho mejor. Bueno, pues seguimos. Inma, tú entrarás por la puerta principal, ¿vale? Con el vestido y te quedarás distrayendo al seguridad que hay en la puerta. Y entonces entramos Juan Mayo por la puerta de atrás y desactivamos la alarma y abrimos la caja fuerte. ¿Queda claro todo? Sí. Hombre, ¿y yo qué hago mientras? Pues muy fácil, tú te quedas aquí fuera con el coche esperándonos a que terminemos. Pasa él a ir cagando hostias y también vigilando por si viene la policía. ¿Pero por qué no puedo entrar con vosotros? Vamos a ver. Pues esto lo acabamos de hablar hace 10 minutos. Hostia, joder. Es que eres un ladrón que está en modo de prueba. Coño, si en este atraco lo haces guay y no la cagas, pa'l siguiente ya entrarás con nosotros. Es que eso ya lo dijiste la otra vez y al final nada. Sí, pero la última vez casi nos cogen por tu culpa o es que no te acuerdas. ¿Pero yo qué iba a saber? Que venía la policía en ese momento. Justo va y me monta. Pues no da la suerte, no sé. Quizás al haber aparcado un minuval y dos te daba una pista, Pitágoras. Pero que yo no vi la placa, joder. Porque tu padre tendría que haberse hecho una paja. Mira, no te consiento que hables así de mi padre, ¿eh? Bueno, 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 vale. Tranquilidad, ¿eh? Tengamos la pista en par. Vale, la próxima vez entras tú conmigo y Juanma se quiere en el coche y todos contentos. No, 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 no. O sea, llevo yo 10 años haciendo cursos del CCC de cómo forzar una caja fuerte y me va a llegar un niñato de mierda ahora. ¡Tenina, miñato! Y me va a dejar a mí en el coche. A ti te llamo niñato, es un mal. Con esa camisa que tiene en parada. Ya está, ya está. ¿Vale? Concentremos en el plan, que queda poco tiempo y ya la próxima vez veremos quién toca cada cosa. Sí, eso, que además yo he quedado con mis amigas. Eso, que ella ha quedado con... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que has quedado con tus amigas? Pero si mañana temprano es el atraco, hostia. ¿Cómo? Pero si dijiste que era jueves. ¿Jueves? Dijiste que era jueves, jefe. Y que es que yo mañana por la mañana tengo que llevar a las niñas a Waterpolo, ¿sabes? Sí, era jueves. Me acuerdo perfectamente que tenías que hacer no sé qué historia. Vale, un momento, un momento. Entonces, si Juanma no puede venir, pues entro yo contigo al banco. No, si Juanma no puede, el atraco se hace otro día, que sí, jefe. Me cago, me cago en mi puta vida. En mi puta vida me cago. O sea, es que sois la puta banda más incompetente que me he cruzado en mi vida, joder. Es que sois un desastre, hostia. Además, me acuerdo perfectamente que dije que el atraco era mañana temprano a primera hora. O sea, es que lo dije. No, 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 no. Dijiste que era jueves, me acuerdo perfectamente. Pero no, coño, que lo dije que era jueves. Que no me toques, coño, que no me toques, que te voy a reventar la cabeza, puñetajo. Que no me toques, que esto es un buchi, me lo estás tocando tú ahora. Porque si puede saber que es este escándalo, por favor. Mamá, te he dicho mil millones de veces que no nos interrumpa cuando estemos trabajando, coño, que estoy con la banda. Mira, déjate de chorradas. Y acuéstate temprano, que mañana tempranito me tienes que llevar al médico. Y vosotros, a vuestra casa Entonces, el jueves, el atraco, ¿vale? Venga Bueno, pues ya para el próximo vídeo Si eso ya cambiamos esto del final, ¿vale? Que tampoco creo yo que... ¿no? Pues eso Ah, pero eso sí, no olvidéis darle al like Compartirlo con vuestros amigos y amigas Sobre todo con vuestras amigas Y suscribíos si no lo estáis Venga, nos vemos el domingo ¿Hasta cuándo? ¡Hasta luego!